Una madre de familia ha generado cierta controversia en las redes sociales al compartir un vídeo en el que baila de manera sugerente enseñándole a su hijo cómo solía bailar antes de tenerlo. Joana Ruiz, una creadora de contenido con más de 100 mil seguidores, publicó este corto vídeo de 22 segundos con la descripción, cuando mi hijo me pregunta cómo era antes de tenerlo. El vídeo muestra a Joana mostrando su habilidad para mover las caderas de manera provocativa mientras su hijo la observa con una expresión de indiferencia. El clip se ha vuelto viral y ha acumulado más de 700 mil reproducciones en la popular aplicación. La reacción del hijo que mantuvo su mirada fija en su madre sin expresar sorpresa o vergüenza ha llamado la atención de los espectadores. Algunos han comentado sobre la actitud respetuosa del hijo destacando que nunca bajó la mirada y que su reacción es el resultado de una crianza bien llevada a cabo. Este vídeo ha generado opiniones diversas en las redes sociales. Algunos lo ven como una manera divertida y desinhibida de mantener una relación abierta y cercana entre madre e hijo, mientras que otros cuestionan si este tipo de comportamiento es apropiado para compartir en plataformas públicas. La discusión destaca la diversidad de opiniones sobre la crianza y la relación entre padres e hijos en la era de las redes sociales. La discusión destaca la diversidad de opiniones sobre la crianza y la de opiniones sobre la crianza y la relación abierta y la relación abierta.